Las voces de cada sector son vitales para el gobierno de todos. Durante estos últimos ocho días, el presidente, el vicepresidente y el gabinete ministerial han mantenido una agenda fuerte de trabajo con los distintos sectores sociales, productivos y gobiernos locales del país. La consigna es clara, escuchar a los ciudadanos y alcanzar acuerdos a través del diálogo. Mi mano siempre está extendida, pero cuando alguien quiera amedrentar a los ecuatorianos, el puño está cerrado. Soy un presidente democrático, pero también un gobernante que hace prevalecer la ley. Hicimos lo que se tenía que hacer, nunca fue fácil, pero sí lo correcto, porque hay algo que es invalorable y que no tiene precio, la paz. La Confederación de Trabajadores del Ecuador, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, los transportistas, los barrios populares, los agricultores y ganaderos del país, fueron parte de los diálogos por la paz. El diálogo social es lo que debe de prevalecer en nosotros los ecuatorianos, porque pensamos que el país necesita progreso. No se debe ir hacia el enfrentamiento y la violencia, sino entrar en el diálogo y discutirlo con sinceridad, con transparencia. Es necesario despojarnos de partidos políticos, de ideología, despojarnos de toda cosa, sino más bien construir un solo plan de trabajo, una sola agenda que nos permita construir el nuevo Ecuador que todos queremos. Asimismo, el vicepresidente Otto Sonnenholzner visitó las comunidades San Juan de Chillogallo, en Quito, y la Arcachaca y San Antonio de la Parroquia Cangagua, en Cayambe, con el fin de mantener un diálogo abierto, escuchar las necesidades y propuestas de los ciudadanos. Entonces yo creo que hay que recoger todas estas ideas para que salga para todo el pueblo del Ecuador y salga en beneficio para todo el pueblo. Necesitamos también hacer el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, el mismo pensamiento, salir adelante con ayuda de nuestro gobierno. Sin embargo, los grupos de siempre, los que buscan desestabilizar al país a través de la violencia, promueven una campaña de desinformación de las decisiones que toma el gobierno nacional. Ante esto, el vicepresidente hace un llamado a los ciudadanos para no dejarse engañar por gente que quiere hacer daño al Ecuador. Dijeron que se le había condonado, que se le había regalado 4 mil millones de dólares a los más ricos. ¿Verdad que dijeron eso? Todos escucharon. Es una condonación de intereses, en donde se permite, sobre todo a los más pobres, salir del hueco. El gobierno del Ecuador no le da bono a ningún venezolano, no le da porque la ley lo prohíbe. Es dinero de los Estados Unidos y dinero de la Unión Europea, sobre todo, de los países de Europa, y de las Naciones Unidas, que llegan con recursos para refugiados. Están circulando el rumor de que vamos a bajar los sueldos. Señores, eso no se puede. Es prohibido por ley. Nosotros estamos actuando pensando en el país, pensando en qué es lo mejor, a través de estas conversaciones para ver cómo lo sacamos adelante. Todas las organizaciones se están acercando al diálogo convocado por el gobierno nacional. No se puede usar la protesta social como escudo para causar manifestaciones violentas y caos en el país. No sacamos nada estando de la acera de al frente, tirándonos piedras, destruyendo la propiedad privada, destruyendo la propiedad pública, cuando lo podemos hacer a través de diálogos y consensos. Nunca vamos a estar de acuerdo con temas de vandalismo, ni temas que confronten entre los mismos ecuatorianos. Al contrario, creemos que siempre es momento de discusión. Esta gran iniciativa del gobierno en buscar soluciones y mesas de diálogo. La posición del sector artesanal es producir, trabajar, generar trabajo, empleo. No con enfrentamientos, pueblo contra pueblo, ni violencia, sino generando trabajo. El proceso de diálogo avanza a paso firme. Somos un país que quiere paz, donde los ecuatorianos le apostamos al trabajo y al progreso. Toda una vida. El gobierno de todos.